El grupo de expertos de Naciones Unidas acusó a la dictadura de Nicaragua de cometer violaciones sistemáticas de los derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad, en un informe publicado este jueves en el que también reclamó sanciones internacionales. El documento del grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua menciona, entre otras violaciones y abusos, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el propio país. El texto hace un llamado a la comunidad internacional a emprender acciones ilegales contra los responsables de esas violaciones y a incrementar las sanciones. Cese la arbitrariedad y especialmente que cese la persecución por motivos políticos y que se lleven a cabo investigaciones transparentes sobre estas violaciones y estos crímenes. También hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que inicie medidas legales contra aquellos y aquellas responsables por las violaciones y que extiendan las sanciones a las instituciones y los individuos que están involucrados en estos crímenes. En la negociación del desarrollo y los proyectos de inversión en Nicaragua, recomendamos que los gobiernos y las organizaciones multinaterales como las de derechos humanos le den prioridad a mejorar la situación en Nicaragua. En una entrevista a The New York Times, Simons comparó el armamentismo del sistema de justicia contra los opositores políticos como se hace en Nicaragua a lo que hizo el régimen nazi. Es decir, el despojo de la nacionalidad nicaragüense a sus propios ciudadanos, así como el destierro de estos, es exactamente lo que hicieron los nazis, puntualizó el experto en justicia penal. La Procuradora General de la República, Wendy Morales, al servicio de la dictadura sandinista, aseguró en la Organización de Naciones Unidas que el informe presentado por el grupo de expertos es sesgado. Es necesario que este foro se empodere de sus responsabilidades, reconozca y respete el derecho de los pueblos del mundo a tomar sus propias decisiones y a vivir en paz con soberanía y consideración humana. Sin embargo, Jan Simons, integrante del grupo de expertos en derechos humanos, aseguró que la dictadura no respondió a sus múltiples comunicaciones. El objeto de esta investigación, el grupo de expertos escribió al Estado de Nicaragua en 12 ocasiones solicitando información oficial e intercambio de los temas del mandato. No obtuvimos respuesta a ninguna de estas solicitudes. Aquí el tema principal es que las autoridades lo colaboraron. Se dice al inicio del informe que hubo 11 requerimientos a las autoridades nicaragüenses para colaborar en este sentido y no obtuvieron una sola respuesta. Los integrantes del grupo tampoco tuvieron la oportunidad de visitar el país. Es decir, no se puede hablar de sesgo cuando el régimen en realidad obstaculiza la labor de verificación. Es decir, todos los elementos que ahí se indican y se señalan pueden ser, te hablaba en un inicio de la valoración indirecta de las pruebas. O sea, no solo es un testimonio. Hay elementos de contexto que se verifican muy fácilmente, como la aprobación de leyes, como la actuación de ciertas autoridades que son hechos públicos y notorios. De manera tal de que buscar un sesgo es desafortunado, es lamentable, pero sobre todo es falso. Es falso porque es el mismo gobierno de Nicaragua el que no brindó la colaboración y esto tiene un impacto. Es decir, todas las personas tenemos derecho de acceso a la justicia, pero también tienen derecho, las víctimas al derecho a la verdad. Y el derecho a la verdad también tiene una dimensión colectiva. Es que todos los nicaragüenses tenemos que saber qué es lo que ocurrió. Y si el Estado obstaculiza y si el Estado no atiende los requerimientos de información y el Estado en sí está legando el derecho a la verdad desde la dimensión individual de las personas que demandan justicia y la dimensión colectiva. ¿Por qué es tan importante este informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas? A mí me parece que este informe es importantísimo porque explica nuevamente lo que está ocurriendo en Nicaragua, que es una crisis de derechos humanos a veces olvidada, que se le deja de prestar atención en la opinión pública internacional a pesar de que las condiciones continúan siendo gravísimas. El informe habla específicamente no de hechos aislados, abusos aislados cometidos por agentes insubordinados, sino que se cometieron violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos. Hablan de casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, la privación arbitraria de la nacionalidad. Y este tipo de abusos continúan al día de la fecha. Y creo que esto es lo que abre la puerta para que la opinión pública internacional vuelva a poner a Nicaragua sobre la mesa y también presenta documentación que ayuda a avanzar en la documentación de estos abusos para que eventualmente exista acceso a la justicia, que hoy dentro del país es imposible porque los tribunales están totalmente cooptados, pero es este tipo de documentación la que va a permitir eventualmente que se haga justicia por los abusos del gobierno de Ortega. También hay ciertos hallazgos que son muy relevantes. Por ejemplo, la identificación de autoridades. Aquí claramente se identifica el Ejército, incluso al Consejo Supremo Electoral, la Asamblea Nacional, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía. Y sobre esto, aunque identifican directamente, expresamente, a Daniel Ortega y Rosario Jurillo, también llega a la conclusión de que las autoridades en diversos niveles participan. Y esto lo que viene a decir es que Daniel Ortega y Rosario Jurillo no son los únicos responsables, sino que hay una cadena de mando que también tiene una responsabilidad, aunque no profundiza en el tema. Y eso, al menos en esta versión ejecutiva, ¿verdad? Y eso es muy importante porque lo pone en el debate público que el alcance del derecho a la justicia no se limita exclusivamente a llamar a cuentas a Daniel Ortega y a Rosario Jurillo, sino a las demás autoridades y en diversos niveles. Entonces, eso es sumamente relevante. Hay otros aspectos que yo diría novedosos a partir de la entrada en vigencia, por así decirlo, en los protocolos de Estambul. Y es que justamente en los tribunales especializados, penales especializados, se determinó que ante la violación masiva y sistemática, como lo que ocurre en Nicaragua, de violaciones a derechos humanos, se puede incorporar en denuncia de tortura algo que se conoce como la valoración indirecta. Entonces, cuando empieza a hablar de tortura blanca, de los presos políticos y estos temas, lo que está haciendo es eso, que hay un mecanismo, digamos, típico para la determinación de la existencia de tortura por las mismas limitaciones que pone el régimen. Luego de la presentación del informe definitivo el próximo 6 de marzo, ¿qué pasos siguen? Un paso muy importante que se tiene que dar en las próximas semanas en Ginebra es la extensión del mandato de este grupo de expertos. Se está presentando una resolución en estos días por los gobiernos de Canadá, Costa Rica, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Brasil, que piden renovar el mandato de este grupo de expertos por dos años más, para que continúen monitoreando la situación en el país, así como extender el mandato específico de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, para que monitoree la situación en Nicaragua. Ambas medidas son importantes y se adoptarían a través de esta resolución que se está presentando ante el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra de Naciones Unidas y deberá votarse al final de estas sesiones que están ocurriendo ahora en marzo allí en Ginebra. Por otro lado, en Argentina se abrió un proceso contra servidores de la dictadura y los mismos dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo. ¿Este informe contribuye en ese proceso judicial contra los leales sirvientes del régimen? Bueno, evidentemente que al momento que se realizó esta iniciativa desde la perspectiva argentina, su proceso de documentación debió ser particular en relación a las víctimas, debió ser riguroso en cuanto a demostrar los crímenes que se cometieron y de los medios de prueba que también estarán ahí documentados. Este informe que se está produciendo en este momento por el grupo de expertos, lo que nos viene también a fortalecer es la situación, la información de contexto que hay en Nicaragua. O sea, es decir, los crímenes que se cometieron son una realidad, son generalizados, son sistemáticos, ¿verdad? Y evidentemente que hay una mayor demostración, está en la luz internacional, todos estos crímenes y evidentemente ahora es el Estado que está obligado a demostrar que estos crímenes no se cometieron. Es decir, la carga de la prueba le corresponde al Estado de Nicaragua que estos crímenes no se cometieron. En consecuencia, este marco contextual, este marco que está estableciendo este informe, viene a fortalecer esa parte. Para Café con el Voz, José Cardoza. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube!